Música ¿Qué tal amigos y seguidores de las redes sociales? El día de hoy nos encontramos aquí en conjunto de nuestro supervisor de la zona del municipio de Otsupa, nuestra directora de aquí de la Telesecretaria Caldecat, los jóvenes que nos acompañan el día de hoy en una actividad muy importante, el comento para todos los jóvenes, el ejercicio es muy importante. Agradezco mucho la oportunidad que me da el supervisor de poder poner un granito de arena aquí en su zona escolar. Profe, muchas gracias. Gracias directora por este reconocimiento que nos hace. Dios lo bendiga, muchas gracias. Gracias jóvenes. Y que no sea únicamente este sábado, sino todos los sábados, continuamos con el ejercicio. Reunidos aquí en la Escuela Telesecretaria Oficial Nº 056 Calmeca, ubicada en San Martín Aguatepec, municipio de Otsupa, estamos celebrando la Jornada Nacional de Actividades Públicas en compañía de la Secretaría de Acción Indígena por Otsupa, representada por la señora Julia Sánchez Aguilar. Estamos muy complacidos del apoyo que hemos recibido durante un año de actividades Otsupa, Zumba, que nos ayudan a prevenir las adicciones y fomentan la actitud deportiva. Muchas gracias señora. Muchas gracias maestro por su participación. Maestros, instructores, gracias por la invitación. Primero que nada, agradecer a nuestras autoridades federales, que hayan tenido a bien llevar a cabo esta jornada de prevención en contra de las adicciones para la juventud. Agradecer a la maestra directora, a su personal docente, a la señora Julia y a todos los padres de familia, su presencia en esta mañana. Les comentaba, esto no es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo que estamos haciendo para nuestros hijos. Queremos dejar una mejor sociedad para que todos vivan un momento más feliz. Estamos otra vez. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno.